Bienvenidos, bienvenidas al canal de TonyGamer, tu canal de videojuegos Hola amigos y amigas, bienvenidos al noveno capítulo de este Quantum Break Donde este capítulo va a ser frenético, va a estar lleno de acción, disparos, explosiones y un secuestro Vamos a secuestrar a alguien, ¿Quién será nuestro objetivo? ¿Queréis saber quién es? Pues no os perdáis este vídeo Cuchera, parece ser la salida de este lugar Todo lo que tenía que hacer era atravesar la cochera, parecía bastante simple ¿Qué diablos? ¡Alerta! ¡Ay, mierda! A todo el personal, Jack Joyce escapó y se encuentra ahora en la cochera de las instalaciones de Aero 2D Repito, Jack Joyce escapó, debe ser neutralizado a toda costa ¡Atenganlo! ¡Roteniendo el fuego! ¡Atenganlo! ¡Roten! ¡Hicimos contacto! ¡Sin balas! ¡Conteniendo el fuego! ¡Atenganlo! ¡Ah, Joyce está aquí! ¡Cambio! ¡No, no, no, no! Gracias a Dios. Esa alarma no me facilitará la vida. Mira, tiene que haber una forma de salir de aquí. ¡Ah, mierda! Ok. Me lo hacen fácil. Al fin. Justo a lo que me refería. Beth, tengo el dispositivo que querías, pero la doctora Amaral está en la fiesta. Sí, acabo de verla. ¿Quieres ser mi cita? Sí, guárdame bocadillos. Voy en camino. Dicen que alguien interno le disparó a Hatch. Eso podría darnos tiempo, pero Serain te está buscando. Recuerda lo que dijimos. Lo mantendré ocupado, pero cambia la frecuencia de Monarch para quedar fuera de su alcance. Beth, tengo compañía. Nos vemos en la fiesta. Ay, genial. Último cartucho. ¡Cubranme, media! ¡Cubranme! ¡Cubranme! ¡Abelante! Es el último. Necesito la ubicación exacta de Joyce, ahora mismo. El comandante de Monarch va a intercambiarlo. Ah, de nuevo. El comandante de Monarch. De nuevo. Podía ver el campo de energía que emitía otro de los amortiguadores de Cronon de Monarch. Me dejaría sin poderes. Tenía que encontrar una forma de apagarlo. Mis poderes no funcionarán dentro de esa esfera. Más vale que tenga cuidado. La seguridad es rígida. ¿Podrías apagar esa máquina? ¡Aquí está Joyce! ¡Cállate para que se ríen! ¡Aquí está! 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 Ya son todos. Te dirigías hacia la fiesta. ¿Cuál era tu plan? Quería dar con Amaral antes de que la inestabilidad terminara y Monarch supiera dónde iba. ¡Aquí está! 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 Este es el único túnel por el que Joyce pudo haber pasado. Asegure la salida. Entraré solo. Señor, ¿seguro que no necesita apoyo? Beth tiene que estar por aquí. Tengo que encontrarla antes de que la inestabilidad termine. Un traidor le disparó al señor Hatch durante su discurso. Supongo que fue Beth Wilder. Ambos sabemos que no fue ella. Hatch quería que Monarch entrara en un estado de confusión. La mejor manera de evitar la culpa, lucir como el objetivo. ¿Pero qué? Tranquila, tranquila. Bien, oye. Bien, soy yo. Cielos. Mira todo esto. Espero sea tu estilo. Esta gente no sabe que cause al buroto en el parque de diversiones de Paul. Sí, bueno, Monarch, sí. No creo que tarden en descubrirme. Sí, bueno, no creo que sirva para la siguiente parte del plan. Ok, la doctora Amaral está en alguna parte de la mansión. Vamos a buscarla. Con algo de suerte nos iremos sin que nadie lo note. Bien, tú ve adelante. ¿Cuál es nuestro plan al tomarla? Hay un muelle justo afuera de la mansión. Ok, podemos hacer que funcione. ¡Mierda! ¡Ese dron! Está en el lugar que te he equivocado, literalmente. Jack, la doctora Amaral está ahí. Hay que sacarla antes de que el tiempo se restablezca. No deberíamos esperar. Vamos por la doctora Amaral. Jack, sácala antes de que el tiempo se restablezca y ese dron nos haga puré. Manos a la obra. ¿Qué? ¿Qué es? Esto no está bien. Está pasando. Tú eres Jack Joyce. Vienes a matarme. No, tú vienes. Necesitamos tu experiencia. No. No fue pregunta. ¡Vamos, muévete, muévete! ¿Dónde está el puto gote? Está por ahí. Ok, ve. Súbel al bote, yo los entretengo. ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Mierda, Franco, tío! ¡A ver,estro! ¡Es George! ¡Ha logrado burlarnos! ¡No dejen que se escapen! ¡Alguien llame al señor Serene! ¡No se ve! ¿Están cerrando la puerta? ¡Él es el plan muy fácil de su nos! ¡No dejen que se despegue! ¡No dejen que se despegue! ¡No dejen que se despegue! ¡Encontrémoslo! ¡Todavía hay muchas armas disparándonos! ¡Estos hijos de puta nos van a hundir si no te ocupas de ellos! Déjamelo a mí. ¡A la mierda, ahí estoy! ¡Jack! ¡Están cerrando la puerta! ¡Tenemos datos fáciles y no la abres! ¡Yo me encargo! ¡Vete en cuanto puedas, ¿sí? ¡Ataquen al objetivo! ¡Ataquen al objetivo! ¡Encuéntrenlo! ¡Listo para disparar! ¡Cuidado, granado! ¡Hay muchas armas disparándonos! ¡Estos hijos de puta nos van a hundir si no te ocupas de ellos! ¡Déjamelo a mí! ¡Rápido, rodadlo! ¡Esos hijos de puta nos van a hundir si no te ocupas! ¡Que el lato! ¡Apulia a mí! ¡Sos hijos de puta nos van a hundir si no te ocupas de mí! ¡Como 했습니다! ¡Estos hijos de puta! ¡Apulia a mí! ¡Apulia a mí! ¡Apulia a mí! ¡Suscríbete! 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 Tengo que abrir esa puerta ¡Despejado! ¡Vete! ¡Vamos! ¡No! ¡Vete! ¡Pasamos por todo esto para tenerla! ¡Beth! Cuento contigo para que siga con vida Buscaré una salida Mi plan era simple, había un puente que daba a tierra firme Me abriría paso a través de cualquier obstáculo de Monark y luego robaría un auto y conduciría hasta la piscina Recuerda que te necesitamos vivo para lo que viene Veremos cómo se sacó de esto Ok, ya ¡Hombre se ha ido! 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 Vale parking Todos los ladrones Muchísimas gracias por haberos pasado por el vídeo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado no olvidéis dejar like Y suscribiros al canal Muchas gracias y hasta un próximo vídeo Adiós